¡Hola amigas y amigos! ¿Cómo están? Los invito a que me acompañen a ver el tutorial de este maquillaje muy acorde para otoño, así que acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! 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 y bueno amigas y amigos este fue el resultado de este maquillaje para otoño espero que haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima bye